Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy analizaremos sobre lo que ha sido el primer momento de Correa en el año 2006-2008, en el que tiene que partir su gobierno desde una nueva constitución. Este proceso es muy interesante porque llega al gobierno sin ningún asambleísta, entonces gana las elecciones. En ese momento yo estaba a favor del candidato a la presidencia León Roldós. León Roldós había configurado su partido político en las instalaciones de mi fundación. Luego salió de ella y en esta configuración del partido yo proponía ideas que eran ideas fundamentales, que tenían visión de cambio. La primera era que no tenía que ser un partido político, tenía que ser un movimiento. Este movimiento tenía que tener la particularidad de no representar a un grupo específico, que era el poder, sino que teníamos que organizar el movimiento de tal manera que en la sociedad, en la nueva modelo de gestión, en el manejo del Estado, las personas se agrupen, sea por el problema de la salud, sea por el problema de la educación, sea por el problema de las delincuencias, por el problema del trabajo, creando movimientos que van en favor de una mejor educación, una menor delincuencia, una mayor seguridad, una mejor distribución de mejores condiciones laborales, mejores condiciones educativas, en fin, cada grupo se organizaba dependiendo de dónde, desde el mismo colegio, desde el mismo centro de salud, desde la misma fábrica, desde la misma institución pública, y se formaba un grupo, de tal manera que nosotros íbamos a ser representantes de dos problemas que considerábamos fundamentales, el problema ambiental y el problema educativo que considerábamos, habían llegado a tener un punto fundamental, a ser vitales en la historia del Ecuador. El problema ambiental, porque como ustedes saben, estamos en la cordillera de los Andes, en el cinturón de fuego del Pacífico, y tenemos las corrientes del niño y de la niña, el jumbo. Esto hace que seamos muy susceptibles a los cambios climáticos, pero había un adicional. Nosotros además estábamos deforestando locamente. Se deforestaba a razón de 99 canchas de fútbol cada día. Entonces, este era para mí el problema fundamental, desde el punto de vista ambiental, y desde el punto de vista educativo, porque nuestra educación había caído en un tal deterioro, era de tan mala calidad, que fabricábamos individuos que carecían de inteligencia, imaginación y habilidad. Las escuelas eran simplemente sitios donde los estudiantes iban a repetir lo que el profesor decía, y a su vez los profesores se formaban en las facultades de filosofía, que eran el reducto donde iban a parar los peores estudiantes del bachillerato. Sea la facultad de filosofía o sea la facultad de administración, de donde fue a parar el presidente actual que tenemos, filosofía y administración, eran facultades que tenían 5.000 estudiantes cada una, en el caso de la Universidad Central, y en casi todas las facultades de las universidades provinciales del país. Esto nos hace ver que realmente había un dicho que reinaba en Ecuador, que decía, el que sabe, sabe, y el que no sabe se hace profesor. Por supuesto llegó Correa y dijo, no, ahora para ser profesor hay que tener el mismo puntaje que para ser médico. Mínimo 800 puntos en el examen de evaluación que se hace a todos los bachilleros cuando salen del colegio. Esto cambió completamente la idea de lo que era un profesor. La facultad de filosofía de la Universidad Central estaba despoblada. Despoblada. De 5.000 estudiantes no llegaban ni a 1.300. Las numerosas aulas y los numerosos profesores no sabían ni qué enseñar ni a quién enseñar. Estaban en el desconcierto. Hoy Lenín Moreno ha suprimido esta cosa, les ha vuelto a crear lo que se llama el propedéutico, que era un sistema de preparación de los estudiantes para ingresar a la universidad que teníamos nosotros, pero en realidad era una etapa de adoctrinamiento en el marxismo, leninismo, estalinismo, maoísmo del MPD. Entonces los que entrábamos a las universidades estatales teníamos que entrar bien lavados del mate sobre el marxismo. Bien, en estas condiciones se enfrenta Rafael Correa a su primer año y luego convoca a una asamblea constituyente, se llaman a elecciones, inclusive quiero participar, no puedo participar por nuestro querido León Rol 2, porque León Rol 2 se vincula de inmediato con la banca de Guayaquil, con la banca que había robado a los ecuatorianos y se vincula además con la clase más poderosa del Guayaquil. Hablamos de los Alvarado Roca, dueños de Ecuavisa y dueños de la universidad mitad del mundo en Quito. Y ellos comienzan a ser de León Rol 2 su alfil, su en este juego de ajedrez político. Viendo eso yo me separo, trato de entrar por mi propia condición a participar en la asamblea constituyente y no puedo reunir los suficientes números, porque trato de hacerlo por Esmeraldas, por Pichincha y recojo las firmas de las universidades. Me faltaban muy pocas firmas, pero desgraciadamente no recogí las suficientes y le pregunté a Rol 2 en ese momento, oye León, tú vas a perder, no vas a ingresar aquí en Esmeraldas con ningún candidato, pero por lo menos podemos juntar las firmas tuyas con las mías para que yo sea el candidato. Como siempre, como buen abogado, utilizó las evasivas, me dijo anda y habla con el director de mi partido. El director del partido, un afroesmeraldeño, me fue completamente claro, ¿cómo son la gente de la costa? ¿Cuánto hay? Si no había plata mejor ni hablemos. Entonces, él quería darme las firmas de respaldo para que yo pudiera ser el candidato siempre y cuando hubiese plata de por medio. Ese momento ya entendí que el partido de Rol 2 estaba perdido y vino la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente se produjo una cosa muy interesante. Las leyes eran increíblemente novedosas, revolucionaban a toda América Latina y al mundo, pero lo más interesante es que dentro de la Asamblea el principal aliado era el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, otro economista formado en Alemania, amigo de Correa. Pero Alberto Acosta estaba muy vinculado a las familias poderosas de Quito. La familia Mantilla, dueña del diario El Comercio, y la familia Acosta, dueños del Banco del Pichincha, los dueños de la ciudad. Y él era un revolucionario de cafetín, formado en Alemania, con vinculaciones a la socialdemocracia alemana, y que tenía ideas de, sí, un cambio de tipo moderado, pero se dejó enredar por la leguleiada de Quito, por la derecha y por los detalles y las minuciosidades, y fue englenteciendo el proceso de la Asamblea Constituyente a tal punto que ya se veía que el plazo fijado para que saliera la nueva constitución se venía abajo por culpa del presidente de la Asamblea Constituyente, porque éste estaba siempre en conversatorios, en acuerdos, en mediaciones, en discusiones, incluir a todo el mundo, contentar a todo el mundo, y esto estaba comenzando a fracasar. Cuando se le dice, hasta aquí no más, le dice Correa, lo pone a Cordero y lo saca a él, se convierte en el peor y más acérrimo enemigo de Rafael Correa, enemigo que hasta el día de ayer, cuando estuve a trotar, me lo encontré en la calle y celebraba ya la posibilidad de que a Rafael Correa le metieran nueve años de prisión porque iba a salir acusado en el juicio de Valdea. Muchas gracias.